Me voy al cole Llegó, llegó la hora de estudiar Me voy al cole Llegó, llegó la hora de estudiar Me gusta ir al cole a dibujar Me gusta ir al cole a leer Me gusta ir al cole a escribir Me gusta ir al cole a aprender Me voy al cole Llegó, llegó la hora de estudiar Me voy al cole Llegó, llegó la hora de estudiar Me gusta ir al cole a correr Me gusta ir al cole a cantar Me gusta ir al cole a hablar inglés I like to go to school because it's fun Me voy al cole Llegó, llegó la hora de estudiar Me voy al cole Me voy, me voy al cole Llegó, llegó la hora de estudiar Me gusta ir al cole a sumar Restar, multiplicar y dividir Me gusta ir al cole a disfrutar Me gusta ir al cole a disfrutar Porque aprendiendo soy muy feliz Me voy al cole Me voy, me voy al cole Me voy, llegó la hora de estudiar Me voy al cole Me voy, me voy al cole Me voy, llegó, llegó la hora de estudiar Me voy, me voy, me voy a estudiar Me voy, me voy, me voy Llegó, llegó la hora de estudiar Me voy al cole, me voy, me voy al cole Me voy, llegó, llegó la hora de estudiar Me voy, me voy al cole Me voy, me voy al cole Me voy, llegó, llegó la hora de estudiar Me voy al cole, me voy, me voy al cole Me voy, llegó, llegó la hora de estudiar